En mi día a día o en el entrenamiento o partido, en mi vida, la verdad que no cambió absolutamente nada. Lo único que sí que puedo decir es que soy, que somos campeones del mundo, que tenemos una estrella más en la historia de los mundiales y que, como decía antes, que no me falta nada para conseguir, que lo conseguí todo.